La compañía DAP lanzó su nueva línea Baby DAP para el cuidado de la piel de los bebés. El evento se realizó en el Carmelita Center y la presentación estuvo a cargo de la comunicadora Belén Bogado. Bueno, realmente desde DAP siempre nos enfocamos en cuidar a estas mujeres reales, siempre cuidar la piel de ellas, el cabello de ellas y bueno, qué mejor manera de extender nuestra línea que cuidando ahora también la piel de los bebés, ¿verdad? Bueno, realmente sabemos que la piel de bebé es súper sensible, mucho más otra vez en los primeros años de vida, donde incluso pierden hasta 5 veces más humectación que la piel de un adulto. Entonces realmente en ese sentido la humectación es esencial. Y bueno, desde Baby DAP realmente buscamos crear formulaciones que entreguen un cuidado superior, que entreguen mucho más que suavidad, entregan incluso humectación profunda para la piel y reponen esos nutrientes esenciales que la piel del bebé pierde baño tras baño. Y bueno, dentro de lo que son nuestros productos van a encontrar dos líneas, la línea de humectación enriquecida, que esta línea ayuda justamente a mantener humectada la piel del bebé por mucho más tiempo. Y también la línea de humectación sensible, que así como su nombre lo dice, esta línea fue creada exclusivamente para esas pielcitas mucho más sensibles de los bebés, aquellas que tienden a irritarse fácilmente o que de repente tienen alergias, entonces tiene un aroma muy suave, es muy sutil. Van a encontrar las barritas de jabón de tocador, las lociones para el cuerpo, shampoo, jabón líquido, que es súper práctico porque las mamás pueden usar la de la cabeza, los pies para los bebés. Y también perfumes y la infaltable cremita que es antipaspadura para la cola.